Cerca de 700 estudiantes de los cursos regular diurno por encuentro y a distancia de la Universidad de Ciego de Ávila recibieron su titulación como graduados del nivel superior. En la ceremonia se reconocieron a los alumnos más integrales en diferentes esferas, como la investigación, la docencia, la cultura y el deporte, y se entregaron los títulos de oro de las siete facultades que conforman la Casa de Altos Estudios Avileña a 85 estudiantes. Hoy asistiremos a nuestros últimos minutos como estudiantes universitarios oficialmente de la Universidad de Ciego de Ávila, patentizando así el fin de un ciclo lleno de experiencias, anécdotas y enseñanzas que de seguro se transmitirán de generación en generación en nuestras familias y nuestra Casa de Altos Estudios. Este día significa que hemos vencido con éxitos el largo camino de haber transitado por la vida universitaria, esa que precisamente, al menos para mí, no llega a su fin hoy, sino que nos abre las puertas a la vida laboral e invita a regresar en busca de la investigación, innovación y la superación que de ahora en adelante debe constituir una meta constante en el actuar como jóvenes trabajadores. Con esta graduación, la provincia de Ciego de Ávila recibe nuevos profesionales, quienes, con sus prácticas y conocimientos actualizados, contribuirán al desarrollo económico y social del territorio. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.